Querido Jesús Querido Jesús Tú eres mi pastor, mi guía y mi señor Por siempre Por siempre Querido Jesús Querido Jesús Mi fuerza está en ti Habita hoy en mí Por siempre Por siempre Hoy vengo a entregarme a ti Oh Jesús Enseña a mandar cada día tu luz Transforma mi cielo y vaya al Señor Por siempre Por siempre Querido Jesús Querido Jesús Tú eres mi pastor, mi guía y mi señor Por siempre Por siempre Por siempre Querido Jesús Querido Jesús Mi fuerza está en ti Habita hoy en mí Por siempre Por siempre Hoy vengo a entregarme a ti Oh Jesús Enseña a mandar cada día tu luz Enseña a mandar cada día tu luz Enseña a mandar cada día tu luz Transforma mi cielo y vaya al Señor Por siempre Por siempre Por siempre Adiós 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 Gracias por ver el video.